Como ustedes saben, ya es cuento viejo de la expulsión de Beba del reality y el desafío de Buzz, esto porque ésta incumplió varias normas, además de quitarse el chaleco, quitarse los guantes, ir a la casa alfa que no tenían permitido ir, dijo cantidad de cosas, quiso quedar mal parado al reality, dijo que había manipulado las imágenes, que el equipo médico no había hecho lo suficiente, mejor dicho, quiso dejar el reality por el piso y una de las cosas que más llamó la atención fue cuando dijo que ella ni siquiera había intentado entrar al desafío sino que la oportunidad le llegó, cosa que hizo ver que el reality supuestamente está manipulado con una rosca impresionante, pero hoy fue invitada a día a día y ésta dijo que cuando Andrea le informó de que estaba eliminada del reality, ésta sintió un alivio pero no por parte de la competencia sino por la convivencia y que además se lamenta de todo lo que ocurrió, vimos también como Carolina Soto trató de decirle que ella había pasado muchos filtros como todo el mundo, pues queriendo salvar un poco el nombre del programa porque cuando Beba dijo que ella ni siquiera había luchado tanto para entrar, obviamente deja entreverde que si hay cierta rosca en este reality y que supuestamente en redes están diciendo que hay una agencia que contrata a este tipo de personas y no es como antes que entraba gente genuinamente por sus méritos sino que ahora si usted es amigo de yo no sé quién puede entrar a este tipo de realities. Beba trató de arreglar las cosas, luego terminó cantando pero obviamente parece que su visita en día a día igualmente no convenció a nadie en redes sociales y dicen que ahora está tratando de arreglar las cosas pero lo que fue fue y se van a quedar siempre con esa imagen pésima de ella, ¿qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.